De Trey Bennett, otro centro más de Trey, que ha sido el que infiltra balones, el toque, balón suelto, oportunidad, remate, gol! 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 Del surpresa! Gol! Mirada fija en la pantalla de Teletica, Deportes, porque cayó el gol, remate de Armando Alonso, que termina estrellando en el defensor del Pérez Celedón, y la pelota se va hasta el fondo del marco del guardameta Dexter Luis, con Taco Bell, disfruta del gol Taco Bell, Everardo, Herrera Soto, Zapriza 1, Pérez Celedón 0. Un gol que es producto de esa prisa, que mejora en la entrada por la derecha, ya hemos visto subir a Trey varias veces, perfilando el centro, no tiene un buen cabeceador, pero aquí se desarrolla la jugada, que luego permite, cuando viene ese rechazo, que Armando Alonso le pegue bien al balón, me parece que le da tabo a Jeffy Valverde, Sí, a él mismo, a este jugador es el que le pega el remate de Tabo en el gol Taco Bell, y se va directo a la portería, muy duro, verdad, la ventaja de Alonso es que le pega muy fuerte la pelota, y aunque su remate no es bueno, porque prácticamente va hacia afuera, producto de lo fuerte que le da el balón, no puede quitarse el jugador, y ya en un momento, pues quedó mal parado, y ya vemos cómo cambió la selección de la pelota de Tabo. Es Venegas, me parece, el que está, el que le pegó el balón en la cara, prácticamente en el rostro, y está siendo atendido, de hecho ahorita Pérez Celedón está con 10, y ya esa prisa lista a cambio, que sería Michael Barrantes, ya se recupera Luis Venegas, que es el que está fuera del terreno. Y el árbitro aquí le da el gol, en estas circunstancias. ¿El gol iba para afuera? ¿El gol iba para afuera? Yo creo, creo que desde Armando. Sí, por ser un tiro a Marco, aunque... Es un gol de carambola, es un gol de carambola, porque de hecho, como sí, se iba para afuera el remate, pero remate a Marco, Ramón lo puede confirmar ahora. Don Mario, y lo que permite el gol es que ante la fuerza del remate, le cuesta mucho reaccionar al jugador. Y es que son segundos, no le da prácticamente ninguna opción al jugador de Venegas. Sí, me confirman que se da autogol. Bueno, entonces autogol de Luis Venegas, y no gol de Armando Alonso, pero igual, para las pretensiones del Zapriza y para Armando Alonso, por lo menos la intención es buena, cuando ahora va el Zapriza, entregaba mal ahí el servicio, el cuadro del Pérez, y no pudo aprovechar luego, canalizar Jai Barrieta a la ocasión, Alex. Bueno, este autogol es el número 7 en lo que va del torneo invierno 2007, y el número 90 que el Zapriza, con notación, le...